Llevamos en estos momentos a la periodista Thalie Ponce, ella es fundadora de Indómita Media. Buenos días, Thalia, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Thalie, ustedes están proponiendo un protocolo para prevenir la violencia de género y discriminación en redacciones. ¿A qué se refiere esta propuesta? ¿Cómo se basó esta? ¿Qué hicieron para congregar en sí? Y también, pues, establecer este protocolo como tal. Gracias, sí. La propuesta nace, en realidad, del medio digital GK, junto con el Observatorio de Desarrollo y Justicia, y nos hacen la invitación a dos medios que tenemos perspectiva de género, que somos Indómita Media y Edición 111, dos medios guayaquileños. La idea de esta propuesta era crear un protocolo que sirva para los medios de comunicación de todo el país, para tener definiciones claras, ideas claras de cómo proceder en caso de que exista violencia o discriminación dentro de las redacciones, no solo acoso, creo que eso es importante tenerlo claro, y que puedan aterrizar, según sus propias realidades, este protocolo para ponerlo en marcha. Entonces, pensando en eso, hubo un proceso muy largo de creación del protocolo en el que se realizaron encuestas, entrevistas, reuniones, también, obviamente, se revisó ejemplos a nivel internacional, no a nivel regional, y se plantea este protocolo que estamos lanzando ya entre este mes y el próximo, ya se ha lanzado en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quevedo, y estaremos también en Quito, en Cuenca, en otras ciudades que no recuerdo ahora, pero la idea es que se vaya presentando en las diferentes redacciones para evitar estas situaciones, porque sabemos que la violencia dentro de las redacciones, dentro de los medios de comunicación, es una realidad, ¿no? Y los medios son los lugares donde se supone que se está creando este contenido que debe defender la democracia, y estas cosas no pueden pasar. Entonces, proponemos esto para saber cómo enfrentar esta realidad. Teli, para tenerlo claro entonces, ustedes están aliando para prevenir y promover, más que todo, ambientes de trabajo más seguros en los medios de comunicación, pero si ustedes están estableciendo un protocolo como tal, ¿significa que hay antecedentes de haber existido agresión, quizás laboral, sexual, de género? ¿Cuáles son los antecedentes como tal para haber establecido esta propuesta de protocolo? Sí, hay una investigación bastante importante que sirve como base para la creación de este protocolo. Es una investigación realizada por Chicas Poderosas, que es una organización que trabaja con mujeres que elaboran dentro de medios de comunicación. En 2020, Chicas Poderosas realiza esta investigación sobre la condición de trabajo de las mujeres que trabajamos en medios, y una de las cosas que sale a relucir ahí es que justamente los espacios de trabajo dentro de los medios no siempre son espacios seguros. Sabemos de primera mano que ha habido casos de acoso sexual, de acoso laboral, otros casos, quizás hay unos que son más evidentes, ¿no? Un acoso sexual que resulta en un tocamiento físico, pero hay otros casos de acoso sexual que solamente son verbales, son miradas. Entonces, ese tipo de cosas también las queremos dejar claras, ¿no? Yo misma he vivido violencia de género dentro de los medios de comunicación, dentro de mi experiencia de más de 10 años trabajando en medios. Entonces, sabemos, sabemos que existe y también hemos tomado como referencia un caso muy importante que sucedió en un medio digital de América Latina en el que se promovía supuestamente un trabajo desde el enfoque de género, pero al final del día uno de los directivos estaba siendo promoviendo el acoso, estaba siendo acosador de algunas mujeres. Finalmente se tuvo que tomar medidas, pero lo que nos deja de lección eso es que a pesar de que sabemos que es una realidad, de que está pasando, no tenemos una ruta clara para seguir. El protocolo básicamente lo que plantea es esta ruta. Tali, y justamente estoy, me estoy revisando la información de ustedes y que establecen y especifican de que el acoso laboral muchas veces no puede ser necesariamente dentro de las instalaciones de una determinada empresa, en este caso de un medio de comunicación, porque nosotros los periodistas estamos ahora muy expuestos con las redes sociales. La parte digital influye mucho y también tiene mucho que ver. Y muchas veces cuando subimos alguna información o quizás emitimos algún comentario de una cobertura como tal, muchas veces nos agreden. Y ha pasado muchísimo con tantas periodistas aquí en el país. ¿También esto abarca estar dentro de este protocolo como tal, Natali? Sí, porque sabemos que el acoso viene de distintas fuentes, por así decirlo, que tiene distintas formas de las que se manifiesta. Por supuesto que hay acoso digital, hay acoso laboral, hay acoso sexual, hay distintas formas de acoso, pero también queremos dejar claro que el acoso puede venir justamente de la audiencia también. Puede venir de las fuentes a las que estamos entrevistando. Por supuesto que puede suceder dentro de los medios, tanto a nivel horizontal como vertical, es decir, de compañeros que ocupan posiciones iguales a las nuestras, o también de directivos de personas que tienen un puesto jerárquico superior al nuestro, pero también como lo indicabas, ¿no? Puede venir de las fuentes, puede venir de la audiencia que nos está leyendo en redes sociales. Y la idea es justamente plantear primero las definiciones claras, porque todos podemos tener quizás una idea de que es acoso, pero no sabemos cuál es la diferencia entre acoso digital, acoso laboral, acoso sexual. Entonces, plantear estas definiciones, conocer el respaldo normativo, ¿no? Es decir, cuáles son las normas y las leyes que están sustentando que podamos trabajar en este protocolo para crear las soluciones. Y sí, se incluye también saber qué hacer, cómo actuar, y tener una guía, por ejemplo, de cómo poner alguna denuncia en caso de que fuera necesario, porque también es importante aclarar que no todos los casos tienen que judicializarse, ¿no? Entonces, esta guía nos da una pauta para saber qué hacer en todos los casos, incluyendo el que mencionas. Talie, mucho gusto. Le saluda Javier Méndez. Un gusto tenerla aquí en UCSG Noticias hablando de un importantísimo tema. Bueno, usted dice que puede venir de varias formas, de varias maneras, ¿no? Este acoso laboral, acoso sexual. Y le pregunto ante esto, y tal vez si es que hay un estudio, o ya se ha fijado también el acoso sexual a hombres. ¿Existe realmente eso también, violencia de género a varones? Y la segunda pregunta, porque hay casos cuando la víctima también se siente culpable, ¿no? Indistintamente del género masculino o femenino, ¿no? A veces se menciona y se tergiversa también ese comentario o esa opinión. Dice, mira, tienes la culpa tú por venir vestida como vienes vestida. O también al compañero por insinuarse un poco más de la cuenta. ¿Cómo se maneja eso y cómo lo conversan ustedes también en este aspecto? Hola, Javier, gracias por tu pregunta. Me parece que es súper importante para ir aclarando ciertas cosas. Por supuesto que los hombres también viven violencia. Sin embargo, cuando hablamos de violencia basada en género, hablamos de violencia que sufren las mujeres y las personas de la población LGBTIQ+. Hay hombres de la población LGBTIQ+, que también sufren violencia dentro de las redacciones. Lo sabemos por las investigaciones que hemos realizado y por la investigación que les comentaba al inicio que realizó Chicas Poderosas Ecuador. Los hombres, por ejemplo, gays que trabajan dentro de las redacciones, sufren mucha discriminación, chistes, bromas de doble sentido. Y ese tipo de cosas también hacen parte de la violencia. Pero por supuesto que si ya hablamos de hombres heterosexuales, no están libres de sufrir violencia, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la mayor cantidad de casos de violencia, y por supuesto violencia basada en género, porque como te decía, la violencia basada en género está basada en el género. Es decir, en la condición de ser mujer o de ser una persona de la población LGBTIQ+. Somos nosotras, ¿no? La mayoría de los casos de estos actos violentos recaen. La mayoría de los casos, tal y hay cifras, hay estadísticas ya concretas de cuál es esa mayoría. No te puedo hablar de estadísticas a nivel de los medios de comunicación, pero estadísticas de violencia las puedes encontrar en todas partes. Estadísticas de acoso están en la fiscalía, estadísticas... Las propias estadísticas de femicidio nos hablan de la violencia que sufrimos las mujeres. ¿Por qué? Porque el femicidio es la máxima expresión de la violencia machista. Hay estadísticas en todo el país, hay estadísticas de organismos internacionales que las puedes encontrar y justamente son las que sustentan nuestro trabajo. Ahora, no existen cifras específicas dentro de los medios de comunicación porque nadie se ha tomado el trabajo de hacerlo. Como te decía, hay este trabajo de Chicas Poderosas que sí nos habla de cifras, que lo pueden revisar en haciazangosperiodismo.org, pero el problema es que justamente como no hay cifras de exactamente qué es lo que está pasando dentro de las redacciones, no podemos tener una claridad del panorama. Y no hay cifras porque no se ha hecho el trabajo de empezar a reconocer que también vivimos estas realidades dentro de los medios. Le doy paso enseguida a mi compañera Yoconda García para continuar y ya concluir la entrevista. Pero, ¿cuáles son entonces esta hoja de ruta en estos protocolos, para acciones concretas, para prevenir sobre todo y atender y reparar estos casos de violencia de género, lo que se ha avanzado a día de hoy? Claro, una de las primeras cosas que planteamos es hacer un análisis de la situación. El primer paso para implementar este programa de prevención, porque no solo se trata de sancionar y de tener una respuesta, sino de prevenir también posibles situaciones, es realizar un análisis. ¿Qué está pasando a nivel organizacional? Hacer encuestas, generar espacios de conversación entre las mujeres, pero también entre los hombres para tener definiciones claras, como yo te decía. Luego, diseñar un programa, implementar este programa de prevención, y generar espacios también de monitoreo y evaluación, y comunicar y difundir estos programas. La idea es que nosotras estemos entregando pautas de cómo podemos, o sea, como te decía, implementar estos pasos, pero cada redacción generará sus propias dinámicas, sus propios procesos, sus propios comités, en función de la realidad de cada medio de comunicación. Bien, gracias a Thalí Ponce, periodista, quien es fundadora de Indomita Media. Gracias por habernos acompañado, Thalí. Gracias, Yoconda, gracias a Ver y a todos y todas quienes nos escuchan.